El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar. El que le votó leyes a Cristina se las puede volver a votar. El que lleva en sus listas parte del modelo puede ser su continuidad. El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar. El que le votó leyes a Cristina se las puede volver a votar. El que lleva en sus listas parte del modelo puede ser su continuidad. Gracias.